Señoras y señores, a partir de estos momentos, le damos la bienvenida al Rincón de la Empanada. Esto es el Show en vivo de Seferino Torres. Buenas noches, Santiago. Bienvenidos a todos. Aquí está Seferino Torres. Para todos ustedes, ¡vámonos! Y que se arme, que se arme la fiesta, ¡vámonos! En la sala de tus notas trae la danza esta triste historia De una gurisa que allá en mi pueblo un desengaño tuvo de amor Pobre guainita que desde entonces, por mal camino Buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol Cuenta los hechos vecinos al rancho donde ella vive Que noche clara de luna nueva en su ranchito Tampo de Agú Surge un canto triste y doliente Que le inspirara a un correntino Esta tonada blandulce y bella Que su nombre lleva El Acaú Y donde está el sapucayo y vamos arriba, ¡vámonos! Suena Seferino Torres en vivo ¡Arriba, arriba la fiesta, ¡vámonos! Aguante Santiago del Estero Aguante el rincón de la empanada esta noche, ¡vámonos! Suena Seferino Torres en vivo Un saludo para la gente de Formosa Y lo baila Lo baila Santiago Un saludo para el amigo Julio Luna Enseguida vamos a estar complaciendo su pedido Lo baila Santiago ¡Arriba, arriba la fiesta! ¡Vámonos! Suena Seferino Torres en vivo ¡Vámonos! 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 Sumamos, sumamos parejitas en esta noche Y que siga, que siga, que siga Arriba los corazones Arriba la bailante esta noche Suena Seferino Torres ¡Vámonos! 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 Lo baila Santiago Lo baila el país ¡Vámonos! 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 Fue difícil entender que ya no me quería ¿Cómo dices? Qué gran hecho haberme entregado tanto A ti Y que flota el sapuca y esta noche Santiago Hacemos bailas Para Joana Sí Fue difícil Fue difícil Olvidar tu amor Y canta Santiago y esta risa Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Libértete, embolétete Jesús y que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Que gran hecho haberme entregado tanto A ti Fue canción de cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Para veros Arriba las bandas Suena Suena Y cantamos Y cantamos y dice Divertete, embolétete Jesús y que lo haces bien Tienes tantos que aprender ¿Cómo amar a una mujer? ¿Cómo amar a una mujer? ¿Y qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Que gran hecho haberme entregado tanto A ti Fue canción de cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Arriba las palmas Las palmas Las palmas Y lo baila Santiago Lo baila el país Y se va Y que siga la fiesta Sigue sonando Seferino Torre Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Que te llenan el corazón Esta noche Arriba Váilalo, váilalo Sigue Sigue Chávez Sigue sonando ese reino Sigue 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 Para la gente de Formosa Que está de visita por Santiago Y que siga Y arriba las palmas Arriba los corazones en esta noche Sigue sonando Seferino Torres Cantándole al amor Para los que sufren por un amor Y estoy y se dice Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Y aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor no hace daño Amada mía Luna fría Me está cantando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Tú te das una vuelta Y te vas Yo voy quedándome atrás Con tus recuerdos colgados Y si esto no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me ajo develar Con tus amores furtivos Tengo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Arriba las palmas Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Y aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor no hace daño Amada mía Luna fría Me está matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Tú te das la vuelta Y me vas Yo voy quedándome atrás Con tus recuerdos colgados Si esto no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me ajo develar Con tus amores furtivos Tengo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Las palmas Las palmas ¿Dónde están los aplausos? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está haciendo El aguante en esta noche Vamos a continuar Cantando para Joana Un saludo grande Hay una amiga para Vero También con mucho cariño Vamos a seguir Seferino Cantando y bailando En esta noche Esto es lo nuevo Y esto se llama El Perdedor Y que explote El Zapuca Y no va Y hacemos palmas Las palmas Nunca había perdido en el amor Nunca había perdido en el amor Es tuyo Como dice Duele mucho Duele tanto Duele ser el perdido Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho Duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor Y con mi dolor Y con mi dolor Y con mi dolor Te agradezco La vención Y que no lo afloque El Zapuca Porque soy Porque soy El Perdedor Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida Las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando Estoy llorando Mi dolor Y mis amarguras Duele mucho Duele tanto Duele ser el perdido Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho Duele el alma Duele tanto el corazón Duele mucho Y con mi dolor Y con mi dolor Te agradezco La lección Arriba en las palmas Arriba en las palmas ¡Adiós! Y que siga Que siga el chamamé esta noche Y que siga, que siga, que siga la fiesta Sigue sonando Sefer y no duermes en vivo Un saludo para Nahuel, Omar, Pepe y Yinda Aguanta que están tomando los muchachos Aguanta la cerveza esta noche Apretadito se baja Las manitos arriba Y que siga Sigue ese efecto Para la gente de seguridad Un saludo para Nahuel, Omar, Pepe y Yinda Un saludo para Nacho, Matías, Manu, Tombo y Pepe Que están tomando cerveza Arriba, arriba Un saludo para Gustavo Mancilla Y Pablo para Que nos están haciendo la banda en esta noche Arriba la fiesta, arriba Y que sigan los enganchados en esta noche Siguen las melodías Sigue Sefer y no ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Hambre tarita se baja! ¡Se va a estar santiago! ¡Fuerza! La gente de Formosa Vaya el saludo grande ¡Arriba! ¡Suena Cepelino Torres! ¡En Vivo! ¡Suena Cepelino Torres! ¡Los aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Está! ¡Sigue sonando Cepelino! ¡Esto se llama! ¡Si yo fuera el sapu caira! ¡Muchísimas gracias! 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 Seferino Torres en vivo con la voz Aguante Santiago Aguantelo Bomba Aguantelo Aguantelo Para las chicas ¡Arriba! ¡Y eso! Corazón 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 ¡Corazón duro! ¿Y dónde está el Zapucay esta noche, Santiago? ¡Y que siga, que siga la fiesta! ¡Para todos los corazones! ¡Suena Seferino Torres! ¡Para vos! ¡Y cantamos y dice! ¡Qué fácil se te hace a ti! ¡Que me olvide de ti, me lo pides! ¡Cómo lograrlo, cómo lograrlo! ¡Sin cada pedacito de mí, tú vives! Mi corazón no sabe olvidar ¡Me lo prohíbe! ¡Cómo dice! Corazón 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 duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón 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 duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón 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 duro Corazón duro ¡Ahora llevan las palmas! ¡Las palmas! Un saludo para Rocío Y Karina El tablero ¡Aguantá! Y cantamos y dice No entiendo ni la razón que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible que tengas tanta maldad en ti? ¿Qué te decides a darle un golpe bajo a mi amor y aún sonríes? Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como esquina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Y donde están las palmas en esta noche de San Dios Sobrevivo Sobrevivo Y se fue Y los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Muchísimas gracias Y que siga la fin Ahí va, cariño Están bailando solas las chicas, muchachos Para las chicas que se sacan fotos Arriba Arriba las palmas Y que siga, que siga Arriba los corazones en esta noche Y que siga la ballasta Suena ese pedido Música 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 Sube, sube Apretadito se baja Música Laten los corazones en esta noche Con la melodía de Santiago del Estero Desde Montes de Mar Para toda la Argentina El estandarte de la juventud romántica Zeperino Torres sonando el vivo para vos Arriba los bailarines en esta noche Y que siga la fiesta Que sigan las melodías en esta noche Suena ese pedido En vivo Báile, báile, báile Música Ua, 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 ua Sí, sí, sí Suena el acordeón campesino para ustedes Arriba, arriba la fiesta Suena ese ferro Alegrando mi corazón en esta noche ¡Fáilalo! ¡Fáilalo! Para la niña más hermosa de la noche Y que siga el día que salí de casa, seferino ¡Ponga la melodía, no más! ¡Fáilalo! Arriba las patas ¡Aguanta, Formosa! ¡Aguanta, Santiago! ¡Yo! ¡Yo! ¡Listo, dice! Un día que salí de casa, mi mamá me dijo, dijo, ven a ti Pasó su mano en mis cabellos, me miro a los ojos, comenzó a hablar Por donde quieras yo te sigo, con mis pensamientos, siempre yo estaré Y en mis oraciones yo voy a pedirle a Dios, me te ilumine Yo sé que ella nunca comprendió, los motivos de salir de allí Pero ella sabe que cuando crece un hijo es un pájaro y quiere volar Yo no quería continuar allí, más el destino quiso contrariar Y la mirada de mamá en la puerta, la llegué Llorando y de mi siendo Arriba los apucar Para todas las chicas Con sentimiento y con sentimiento Suena a ser Perino Torres Porque ella volverá Ella volverá, sí Lo canta el rincón de la empanada esta noche Lo canta Santiago, ahí dice Como la extraño Aquí me encuentro perdido Es que yo la amaba tanto Solo recuerdo y llanto ¿Cómo dice? Solo en mi casa Solo yo no valgo nada Pero sé que me quería Y volveré algún día Estoy seguro Ella a mi lado volverá Estoy seguro de eso Y cuando ella regrese Todo el dolor pasará Como dice Estoy tranquilo Ella a mi lado volverá Estoy seguro por eso Y es que me quedo paciente Esperando su regreso Tú no Tú no Arriba las fiestas Y que siga, que siga, que siga Y que siga sonando Arriba las palmas Las palmas, las palmas Arriba Santiago Son hace fe Cambia de mi amor Un saludo para Alfonso Claudia y Mónica Con mucho cariño Y que siga a mí Y que siga, que siga, que siga No sé donde tengo ya mi mente No sé como olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento una idiota Intento liberarme ya de ti Ser mi propia vida por ahí Y cuando yo me siento liberado, no pareces a mi lado Como dice Santiago, cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz, no seas bandida y aprende a vivir Cambia de vida, cambia de vida o hazme morir Sé decidida o decide por ti, vive conmigo, basta de mí, cambia de vida Y se fue Los aplausos bien fuertes en esta noche Muchísimas gracias Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Arriba el grito de todo Santiago en esta noche Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y déjame llevarte amor A la cima del cielo Sub Dame una caricia Dame un corazón Dame un beso intenso Una gritación Dame una mirada Dame un obsesivo Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito Dame un grito Dame un grito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Uno Arriba las palmas Las palmas Las palmas Con sentimiento Con sentimiento Suena Soferino Torres Y cantamos todos ¿Qué tú dices? Dame tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el viento Donde el mundo no puede acabar Donde deje sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria yo pueda alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Arriba las palmas Las palmas, las palmas Con sentimiento Suena Seferino Torres ¡En vivo! 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 ¡Hacemos los últimos temas! ¡Enganchados! ¡Fuerza! 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 No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue no volvió Quiero sacarla Quiero agarparla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida ¿Por qué tomé esa decisión de abandonarme, de alejarse por completo de mi corazón? ¡Canta voz! Que ya no me llamé, que hoy no puedo, no le puedo contestar Debo yo buscar, para mi mundo nuevo, que ya no me busque Que tengo miedo, que pueda encontrarte, solo y confundido, llorando por su amor Y que no te caigan las papas, las papas, las papas No sé qué cambió en su vida, ¿por qué tomó esa decisión? De abandonarme, de alejarse por completo de mi corazón Que ya no me llamé, que hoy no puedo, no le puedo contestar Debo yo buscar, para mi mundo nuevo, que ya no me busque Que tengo miedo, que pueda encontrarme, solo y confundido, llorando por su amor ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!